Hoy recopilo nuestra historia de aquellos hombres sin nombres que son inmortales y viven en nuestra memoria El poeta de la calle, de los arrabales Hoy afianzo mi lanza que traspasa rompiendo las barreras en la distancia Con la firme convicción y la esperanza de esta nueva alianza Días de oscuridad, donde parecía lejos la claridad Nuevamente mi integridad, humildad, dignidad, identidad Fueron humillados, llegaron disfrazados como amigos, eran enemigos En su corazón escondía lo dadino, el yugo fue lacerando los atavios en mis mujeres y en mis niños le entró el escalofrío El caso se activó el brío de mis caudillos rompiendo este frío La opresión hizo que rugiera el jaguar dentro de mi corazón El guerrero empicó con voz de trueno, mira al cielo Y luego mira tu reflejo en el agua como un espejo Siente el olor del pueblo Por nuestro suelo corrió la sangre de nuevo Por aquellos forasteros enviados de un gobierno nuevo Fuimos adentrándonos en sitios sagrados Gallo nega Mis abuelos, mis soldados Escuchando la palabra de los sabios Que contaban las batallas ancestrales por Baluwana De ocho hermanos que defendieron a Natwana Con su vida y con su alma Y hoy es por eso yo salgo de los hijos de Kunayara Vivo orgulloso de la historia de mi pueblo Vivo orgulloso del legado que dejaron mis abuelos Vivo orgulloso de los cookies mis guerreros Vivo orgulloso de la historia de mi pueblo Vivo orgulloso del legado que dejaron mis abuelos Vivo orgulloso de los héroes mis ancestros Alzo mi estandarte, Nanagapsus Tú me acompañaste y al amanecer en el horizonte Dadive con el uniforme de combate Listos pa'l ataque junto con mis comandantes Vestuario que hoy enaltece mi presente Pintado de achote ante mi gente Legado de héroes para las generaciones emergentes En un territorio independiente Ven conmigo y cruza el puente Vamos en busca de nuestra real fuente Sé inteligente, usa ya el coeficiente Y luchemos contra este sistema de muerte Alza tu voz que se escuche hasta oriente Porque somos los hijos de este continente Los herederos, los descendientes De aquellos valientes Que con su sadía, rebeldía Inmortalizaron estos días Mascando nuestros destinos y nuestras vidas Con su sabiduría A través de milenios y centurias Como Ippeler, Dwiren y Wasabriller Hemos protegido nuestras fronteras Y seguimos norpiendo las barreras Y las reglas de esta nueva era Pongo en alto mis banderas La de la cruz de gama La de las ocho estrellas Dos brazos, un arco y una flecha Como tributo a la esencia De naciones en resistencia En había ya la de libre existencia En el tiempo, epistafios, epitermo del pasado Semblante del extraviado Que quiere ser encontrado Encaminado por la senda Del glorioso, victorioso pasado Anhelado que nunca será olvidado Mientras se esparza la semilla Y el humo del cacao Que sublime canto, místico, ancestral De la respuesta a la verdad Voz de libertad Que libera mi espiritualidad Conexión con el más allá Para despertar la hermandad La solidaridad, la unidad hasta el final Alza tu vaso, tu noga Y dale un sioco al universo En honor a la acción de tu revolución Che, el amor a tu nación Che, el amor a tu nación Che, ese Kunky Rastyle El poeta de la calle Zig Zahing El Kunky Uri Porque ustedes, mis niños y jóvenes Son la semilla del pasado Que hoy florecen Y llevarán nuestra historia hasta el futuro Con orgullo You know Para una mujer que ha luchado Toda su vida Por las luchas sociales Y las causas de nuestro pueblo En toda Villala La profa del pueblo Edisa Herman Yeah Para los manes Que desde el underground Está imponiendo su marca Wes Estudio Whiskey Patriarca A esta tierra Voy a hacerla revivir Iveler